hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este tutorial donde vas a aprender a reparar el sistema dañado que tú tengas en tu iphone ipod y ipad e incluso en tu apple tv este programa te va a permitir solucionar un montón de errores como los que estás viendo acá en pantalla como por ejemplo no salir del logo de apple que enciende y apaga estás atrapado y en el modo de recuperación o con la pantalla negra o allí en un resping infinito lo que más me gusta de esta herramienta es que nos permite reparar nuestro dispositivo con la posibilidad de no perder nuestra información privada así que habiendo entregado todas estas recomendaciones ahora comencemos lo primero que vas a hacer es ingresar al primer enlace que te voy a dejar en la descripción y tienes que escoger el sistema operativo donde vas a ocupar este programa en este caso va a ser windows así que presionamos en descarga gratuita y una vez que termine vamos a proceder a su instalación haciéndole clic con el botón derecho del mouse y elegimos la opción de ejecutar como administrador una vez abierto aceptamos los términos y condiciones le damos acá en siguiente otra vez en siguiente otra vez en siguiente y en instalar y esperamos a que finalice una vez que lo haga vamos a presionar en este botón una vez abierto nos va a mostrar acá más de 150 problemas que puede estar solucionando este programa le damos acá en start y ahora vamos a conectar nuestro dispositivo al computador luego tengo que estar eligiendo cuál de los dos modos de reparación quiero estar utilizando el estándar dice que nos va a sacar el dispositivo cuando se encuentre atrapado con el logo de apple o cuando la pantalla esté en negro o cuando no enciende este caso en particular no va a perder la información que tú tengas allí en tu equipo ahora simplemente hay que presionar acá en el botón de next a continuación tienes que estar escogiendo cuál es el modelo del dispositivo que vas a estar reparando en este caso es un iphone 6s y una vez que ingreso acá me está dando las instrucciones para poner el dispositivo en modo de efe si no logras hacerlo hay otra forma también de conseguirlo y es ingresando al modo de recuperación si es que pinchas en este enlace acá te va a estar dando los pasos a seguir y esto va a estar apareciendo con cada uno de los dispositivos acá tienes el modo de efe si pinchas acá el modo de recuperación con cualquiera de estos dos modos vas a poder estar reparando tu dispositivo ya sea en el modo estándar o avanzado así que ahora vamos a seguir estos pasos si lo hiciste correctamente se va a habilitar ahora el botón de next de siguiente así que lo vamos a estar tocando ya a continuación va a empezar a descargar automáticamente el instalador de ios todo este paso va a depender de tu conexión a internet más que mal está descargando un archivo que pesa más de 5 gigas así que aguardamos a que termine luego va a empezar a verificar si es que todo este archivo se ha descargado de manera correcta y una vez que termine esta verificación nos va a decir que está todo listo para continuar acá nos muestra el dispositivo y la versión de ios que se va a instalar en este momento hay que evitar que el computador se vaya a apagar y obviamente no puedes desconectar tu dispositivo del computador ahora presionamos acá en el botón de reparar y lo siguiente que va a realizar es descomprimir este instalador que acabamos de descargar y posterior a ello va a empezar a recuperar tu sistema ios así que ahora simplemente aguardamos a que siga avanzando una vez que termine nos va a decir que la reparación ya está completa a continuación tu dispositivo se va a reiniciar y va a volver a aparecer esta barra de progreso y una vez que termine nos va a solicitar que ingresemos el código con el cual desbloqueamos nuestro dispositivo una vez que lo hayamos realizado podremos comprobar que nuestras fotografías y aplicaciones todas se encuentran acá hemos conservado todos nuestros datos personales incluso podemos revisar la versión de ios en la que nos encontramos ahora una vez que ingresemos a las configuraciones de nuestro equipo bajamos hasta donde dicen general arriba en información y aquí lo tenemos en versión de software nos muestra la misma que el programa nos enseñó hace un rato que es la última que apple permite instalar al día en el cual se está grabando este vídeo ahora si con esta forma no lograste reparar tu sistema hay que recurrir sí o sí al modo avanzado a diferencia del caso anterior en este si vas a estar perdiendo tu información personal porque va a ser un reseteo de fábrica de tu dispositivo pero por otro lado vas a poder incluso estar quitando el código que tengas en tu pantalla de bloqueo y de esa forma también está recuperando el dispositivo que a ti te pertenece presionamos acá en siguiente y nos va a dar las mismas instrucciones que debemos estar siguiendo con nuestro dispositivo recién ingresamos al modo dfu ahora vamos a seguir las instrucciones con el del modo recovery cuando lo hayas hecho correctamente se va a habilitar el botón de next lo vamos a estar presionando luego debemos indicar cuál es el instalador de ios que nosotros vamos a querer estar descargando si es que presionamos acá en download va a ser todo automáticamente por ti pero también nos da la opción para hacerlo manual si es que presionamos acá en copy y luego vamos a nuestro navegador y le abrimos una nueva pestaña y le damos acá en pegar vamos a poder estar descargando manualmente este instalador que al igual que recién tiene un peso de más de 5 gigas una vez que termine vamos a regresar acá a nuestro programa y le damos acá ahora en seleccionar y aquí tenemos que estar buscando el archivo que nosotros lo descargamos aquí en el escritorio así que lo seleccionamos le damos acá en abrir y va a empezar a realizar la verificación de que este archivo esté correctamente descargado que es lo mismo que veíamos recién con la reparación estándar una vez que concluye esta comprobación presionamos acá en repair y nos va a advertir lo mismo que te mencioné hace un rato que toda tu información privada se va a perder pero al final de cuentas vas a recuperar tu dispositivo así que presionamos acá en yes que a continuación va a empezar a descomprimir todo este archivo que acabamos de descargar luego va a continuar con todo lo que significa la reparación de tu sistema yo es finalmente vamos a tener el mensaje de que el sistema ya ha sido reparado en nuestro dispositivo ahora tenemos que estar ingresando nuestro idioma luego el país donde nos encontramos le damos acá en configuración manualmente ingresamos a nuestra red wifi le damos allí en conectar luego va a empezar a activar nuestro iphone esto podría tardar unos minutos colocamos ahora a nuestro apple id le damos ahora allí en siguiente ahora presionamos acá en continuar este es el momento de estar configurando tu touch id o face id yo lo voy a hacer más tarde así que le voy a colocar por mientras no usar acá ahora tienes que estar eligiendo el código que vas a querer para tu dispositivo en este caso le voy a colocar no usar para ir avanzando más rápido con esta configuración y si es que tú ya habías hecho una copia de seguridad de todos tus datos personales este es el momento donde puedes recuperar toda tu información personal por eso si el respaldo lo hiciste en icloud tienes que presionar acá o en tu computador en este caso no voy a transferir nada le damos allí en siguiente ingresamos ahora la contraseña de nuestro apple id presionamos otra vez ahí arriba en siguiente aceptamos ahora los términos y condiciones y esperamos a que termine de configurar nuestro apple id presionamos ahora aquí en continuar activamos ahora la parte de la localización así lo vamos a estar configurando después lo mismo allí con el tiempo en pantalla le damos acá en no compartir presionamos ahora el modo oscuro para que no ardan nuestros ojos le damos acá en continuar otra vez allí en continuar ahora le damos en empezar y papá aún ya hemos recuperado nuestro dispositivo y de hecho podemos comprobar que nuestros datos personales no se encuentran ahora en el dispositivo está absolutamente limpio pero si tenías un respaldo ya sabes cómo estarlo colocando en la pantalla de inicio como lo veíamos recién y vamos a comprobar la versión de ios en la que nos encontramos ingresando al icono de las configuraciones de nuestro dispositivo bajamos hasta donde dice general arriba en información y ahí lo vamos a tener en versión de software podemos ver que se ha instalado la versión más reciente al día en el cual se está grabando este vídeo si es que te decides por estar adquiriendo esta herramienta debes saber que si llegas a tener algún problema dentro de 30 días y que no puede ser solucionado ellos te van a estar reembolsando el dinero además es un software 100% seguro y si te quedas con él vas a tener actualizaciones de por vida y gratuitas además de un soporte técnico el pago lo realiza con cualquier tarjeta de crédito incluyendo también paypal y acá tienes los planes tienes que estar el cogiendo obviamente el que más se acomoda de acuerdo a tus necesidades y por este tiempo vas a tener ofertas de fin de año que no te puedes estar perdiendo debido a que van a tener ofertas en los cuales puedes adquirir este programa junto con otros así que atentos tener ofertas en los cuales puedes adquirir este programa junto con otros así que atento a estas promociones que también te voy a estar dejando allí en la descripción y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chao chao y 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